Malicia Kiss para el Diván del Loco en un momento histórico que no vamos a olvidar en mucho tiempo estoy en la Puerta del Sol en un día crítico porque hoy a las 12 de la noche empieza la jornada de reflexión entonces, ¿qué va a pasar? ¿abandonarán o no abandonarán? menudo marrón que le ha caído a Rubalcaba la voz del pueblo nunca será ilegal aquí estamos con los indignados un movimiento histórico que no sabemos muy bien quién lo ha promovido tampoco sabemos muy bien si tienen un norte y una buena guía pero aquí estamos ¡Viva la lucha de la juventud! ¿qué pensáis hacer esta noche? pues no lo sé porque supongo que se quedarán aquí ¿eh? te estoy grabando para mi página ¿te importa? no, no me importa es el Diván del Loco es que me gustaría saber porque, claro, hay que desalojar a las 12 de la noche bueno, yo creo que eso está totalmente descartado y si lo hicieran sería una locura eso es lo que creo yo es que yo estoy por venirme no sé qué pintar ni siquiera diciendo de respetar la ley a ver qué coño hace Rubalcaba, ¿no? yo creo que nada, absolutamente aquí quien tiene la fuerza es la gente que está en la calle eso es lo que yo pienso eso es lo que yo pienso pues muchas gracias espera que te doy la... si quieres te doy de mi página para que la veas espera un momentito es impresionante esto, ¿eh? nunca haya pasado el mayo del 68 bueno, de la guerra también así el mayo del 68 ¿sabes que se han contagiado españoles en toda... en la embajada, ¿no? sí y en Londres se están reuniendo y en... en París en... en la internacional sí, coge, tira aquí lo voy a poner ¿quieres? aquí voy a poner el vídeo ¿eh? me saco, espera me llamo Malicia aquí aquí una... ¿usted es una indignada? ¿usted qué va a hacer? ¿va a pasar aquí la noche? indignada por las obras indignada por las obras impresionante lo de la Puerta del Sol de Madrid un placer para mí verlo vivir en directo porque no es lo mismo leerlo en la prensa que vivirlo y ver a la gente aquí tranquila y con las ideas bien claras no piensan desalojar ni yo tampoco 9 y 20 de la noche en la Puerta del Sol de Madrid en la Puerta del Sol de Madrid la noche aquí grabando para el diván del loco ¿os vais a quedar aquí toda la noche? no sé no, ¿quién, no? no, no, no no ¡sí, no! no, no, no no, no ni siquiera ni siquiera no mando al igual Para acabar con los abusos políticos, con los que viajan en business, con los sueldazos que tienen, con los escaños inútiles, con el Senado, que no vale para nada. Va a ser una noche muy larga la que vamos a pasar hoy aquí. Desde el Diván del Loco, Alicia Keys, compartiendo con vosotros este momento, este momento histórico. Que mañana ya será pasado, hoy es presente y hoy está vivo. Después se hablará de esto durante mucho tiempo. Ayer estaba en infraestructura y hoy estoy en la guardería. Ya ves. Aquí una cervecita para pasar la noche. ¿Vendres cerveza para la gente? ¿Cuánto vale? Me uro. Con cerveza las penas son menos penas y las alegrías también. Una buena birra. Puerta del Sol de Madrid, los indignados, la juventud en la calle. Fuera el bipartidismo. Ya no creemos en ellos. No creemos en los políticos. Como veréis, hay todo tipo de gente. Gente muy joven, gente mayor, extranjeros, migrantes, no inmigrantes. Gente que viene a cotillear. Gente que tiene muy claro qué va a pasar aquí toda la noche. Y gente que tiene muy claro que no quiere lo que tenemos. Y en el Diván del Loco lo estamos viviendo aquí, en vivo y en directo. Hay tantísima gente que no se puede llegar a la mitad de la plaza. Enfrente es el kilómetro cero donde está el reloj, pero cualquiera llega hasta allí. Porque esto está todo bien. A ver, ponen estos en la pancarta. No me sale ninguna. Vaya, vaya. A ver. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Esto es un movimiento de la calle, un movimiento del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No sabemos muy bien por qué. Yo tengo muchas dudas de quién ha promovido esto. Puede que incluso Izquierda Unida pueda saber. Pero lo que está claro es que hacía falta algo así. Después los políticos lo utilizarán para su conveniencia. El PP para la suya. El PSA para la suya. No sabemos qué pasará. Pero esto ya es algo. Por lo menos no nos hemos quedado en casa. Viendo como estos tíos se meten en tramas de, no sé qué palabra emplear, en tramas como la de Burton. Se meten o se meten con coches caros, con chofer, con gastos, con dietas, con pensiones vitalicias espectaculares. Una vergüenza. Son las mayores, como veréis. Hay gente de mediana edad. Hay gente joven. Mucha gente joven. ¿Qué va a pasar a las doce de la noche? ¿Qué pasará? ¿Se atreverán a desalojar? Yo creo que no. Yo creo que los van a dejar aquí. Y aquí tiene muy claro que van a estar. Pues aquí Malicia Kiss de nuevo. Porque he tenido que cortarme en contra de unos amigos. Tu botín, mi crisis. Muy bien. Malicia Kiss para el rival del loco. Hartos sin pan. Hartos sin pan. Exactamente. Mucho chorizo y poco pan. ¿Vais a pasar aquí la noche? Sí, la pasó noche. ¿Y hoy? Vamos a ver si desalojan, que no lo sabemos. No van a desalojar. Bien. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. ¿Os vais a quedar aquí toda la noche? Sí, dependiendo. ¿Y van a desalojar o no? Esperemos que no. Yo creo que no. Que no se van a atrever. Y si lo hacen, pues hablemos de existencia pasiva. A mí me parece. ¿Os importa que ponga esto en mi página, en mi blog? Sí, sí. No pasa nada. En el diván del loco. Ahora te doy la dirección para que lo veas. A mí me parece que no se va a atrever Rubalcaba porque tiene un marrón impresionante. Como lo hagan esto, en el PSOE ya se les desplica todo. Eso ya es. Y estamos viviendo, lo que yo le decía, un momento histórico total. Sí, esto va a dar. Lo importante es que siga después de la silencio. Sí, que siga. A partir del domingo esto lo baje y vaya a pasar. Hoy he puesto yo en mi página que hay un partido que ya lleva muchos años y lo hemos descubierto. Yo he descubierto ahora que se llama el partido de voto en blanco. Sí, sí, también. ¿Te has enterado? Entonces resulta que no es dar tu voto en blanco, que lo regalas a la mayoría, vamos, al partido que va a ganar, sino que es intentar que los escaños queden libres. Claro, sí, es una solución. Así que nada, yo también voy a estar por aquí, yo me voy a quedar. No creo que se atrevan a cargar la policía, ¿verdad? Si no, nos sentamos todos allí y que saquen a 2.001 a 1. Por eso te digo que nos saquen aquí. Que nos saquen. A ver si se atreven. Y mañana vamos a hacer 5.001. Menuda la que montan, por eso, muy bien. Espera, que os voy a pasar mi página. Si queréis verla. Es una página muy variada. Yo escribo y hago de todo. Una página esa. Pero es que hoy hay que hacer esto. ¿Qué? A todo día. Porque vamos, a ver si la encuentro. Porque ya llevo un bolso... No, es que los bolsos son un coñazo, yo me vuelvo loca, porque nunca encuentro nada. Es que antes le he dado a un chico y ya no sé qué he hecho con ello. Pero a ver si... Ah, mira, tira. Tira de aquí. Esta es mi página. Tira. Ay. Ay. ¿Quieres? No, y si ya hago todo lo sé. Bueno, pues ya verás cómo os gusta. Llevo 5 años escribiendo. Vale. Y pongo cosas. Cuando estoy de viaje hago críticas de cine. Bueno. Y ahora voy a ir a estar aquí y aquí estoy. Vale. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Más gente. Por aquí. Hola. Comiendo bocatas para pasar la noche. Aquí. Todo tipo de gente. Damos variopinta. De momento corto. Ya veremos si hago después otro vídeo. Pero bueno. Esto me parece que es demasiado importante como para que pase desapercibido y no lo ponga en mi diván. Tenía que hacerlo y aquí estoy. Si no me habría sentido muy mal si no hubiese participado. Un beso para todos. Desde la Puerta del Sol de Madrid. De Malicia Quis. La del loco diván. La fu del diván del loco. Vuestro diván. Gracias. Gracias.